¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a explorar! Y aquí la verdad es que es lo de empujar Para golpear en mi edad Quiero saber si se puede entrar... ¡Ah, no se puede entrar! ¡Qué pena, tío! ¡Hola, un river! ¡Ahí! ¡Estaba mirándolo para mí! ¡Ah, vale, coño! Es que yo no los miro, yo lo pruebo y ya está Ya, pero si hay algún combo raro, ¿sabes? ¡Oh, su puta! ¡Oh, su puta! ¡Ah, me has envenenado, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Qué perro! ¡Te acuerdas! ¡Me has envenenado, cabrón! ¡No puedo acercarme, tío! Es que es eso, contra el de la lanza, tío Es una puta mierda, no puedo acercarme Es que es eso, a ver, es que el de la lanza Es, es, es... Si lo metes una vez que lo matas, ¿sabes? El tema es esquivar y... Y envenenar ¡Ah, mierda! Me he olvidado de dar el botón Se me olvida, tío, que tengo que darle ya también que lo hacen Y si le das al botón... Te acompren la guardia y te jodan, tío ¡Holera, me he olvidado! ¡Holera! Oh, mierda, me he equivocado, me he equivocado de botón, toma, no, no, no estoy envenenado, no, no sé cuál es el golpe que envenena, yo tampoco, creo que es el de arriba, el que da en la cara, creo, segunda ronda, uh, qué pasa con el agua este, tío, no veo, ¿de dónde vas? te salto para otro lado, ahora me has envenenado, ves, me estoy muriendo, eso sí, cuando me envenenas y me das otro golpe, me, creo que me quitas el veneno, porque tengo armas puestas las armas que, tengo mi personaje mejorado, tío, es nivel 8, oye, tengo que sacar nivel 8 también y no lo he mejorado, pero es que no es nivel 8 el que llevas, no, no, este no, este, este yo no sabría que no, ah, no te he hecho la disjuncción, me he equivocado, venga, tercera ronda, tercera ronda, tío, pues a mí el que me muera para el multi es el caballero pesado, tío, ah, vale, aguanta, aguanta como un caballo, tío, ah, vale, aguanta, 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 agu Ay, que llueve tío, que llueve Mola tío, el personaje mío en la defensa es que es genial Y yo solo tengo que hacer eso, tengo que básicamente bloquear y atacar Yo solo tengo que envenenar y tirar Pero ¿a qué estáis jugando? Foronor Foronor tío Sí, yo es que ahora es muy bueno que ya no pierda tío A no ser que me encuentre con uno de una lanza que dispone más lejos que yo Es que es muy fácil tío Fácil, joder, porque ya me enseñarás Yo no lo encuentro nada fácil Vaya hostia Pues es muy sencillo tío Que pasaje en docilla, espero que os haya gustado este vídeo Y hayáis disfrutado con todas esas muertes en el Foronor Un pequeño vistazo a su beta y algunas de sus ejecuciones Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like Y suscribiros al canal Hasta luego, gentocilla